¿Dónde estuvo, fue parte de ese grupo de rescatistas que llegaron primero al Pentágono? ¿Cómo fue? Sí, nosotros estuvimos ahí como tres minutos más o menos después de que impactara el avión en el Pentágono. El parque de bombas que yo trabajaba en ese año es el que está en la ciudad de Crystal City, que es bien cerca del Pentágono. Entonces, pues nosotros llegamos allí, era caos. La gente salía agolpeada, buscando a alguien que los ayudara, desorientado, no sabían qué había pasado. En el Pentágono en ese momento no sabían que había unos ataques terroristas en las torres de Nueva York, o sea, que eso era nuevo para ellos, no sabían qué había pasado. Realmente una situación confusa, como bien decía, pero desde el punto de vista de los seres humanos, las pérdidas de vidas, ¿cuán difícil fue para ustedes lidiar con eso? ¿Y cómo luego, post el evento, se sintió físicamente y emocionalmente? Bueno, eso fue algo que con el intenso entrenamiento que nosotros los bomberos acudimos y nos enseñan, ¿no? Mentalmente es algo que no se puede enseñar a nadie. Eso es algo que nosotros como ser humano tenemos que enfrentarnos a esas situaciones. Y por la ayuda de diferentes profesionales que tenemos en el departamento, nosotros podemos sí que acudir a esas personas para ayudarnos con nosotros mismos a desarrollar y a pasar esas escenas tan feas que vimos, esas escenas malas. Entonces, nosotros como que hacemos un desahogue con estas personas y nos ayuda a seguir trabajando y a luchar y a seguir siendo los días de rescate porque estuvimos como 17, 18 días en el Pentágono. Tratando de resolver la situación, pero hoy por hoy, ¿piensa usted que están mejor preparados los rescatistas? Oh, sí, de acuerdo. Siempre cuando pasa algo a un incidente o pasa algo de esta magnitud, siempre se hace una crítica. En el departamento se usa una crítica y se identificaron unos problemas que hubieron, como comunicación. Hubieron muchas ayudas que vinieron de otros condados, de otros estados. No estaban en el mismo radio de comunicación con nosotros. Tenemos mejor equipo.